Hace 50 años, Argentina ascendía hacia el primer mundo, un país con una pujante economía como Canadá o Australia. Juan Domingo Perón, el militar que gobernó el país en los años dorados, construyó el país según el modelo de Europa y Norteamérica, es decir, grandes obras públicas y una fuerte industria nacional. El resultado fue la clase media más próspera de Latinoamérica.